hola qué tal amigos cómo estáis habla betty romerito aquí la autora del curso smart cpa y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo y vamos a resolver hoy uno de los principales problemas que tiene la gente cuando trabaja cpa o afiliados o alguno de estos esquemas que tanto nos gustan que son muy lucrativos pero que facebook nos pone muchos problemas porque ya sabéis los enlaces están baneados y no podemos hacer promoción con link directo bueno ese es uno de los principales problemas cuando empezamos a trabajar en cpa digo cuando empezamos cuando somos un poco más avanzados pues ya no es problema y para que no tengáis problema con este tema de los baneos de las urls pues voy a dar una solución hoy que es muy buena está funcionando y está perfecta primero esto es una red cpa que es max bounty voy a coger este enlace lo voy a copiar simplemente para que veáis voy a usar esta la limpie esta página de fans para que veáis lo que es un enlace baneado lo voy a pegar voy a dar así y voy a poner cualquier cosa voy a poner este enlace es para hacer encuestas veis para empezar no me lo está leyendo cuando yo le dé a publicar aquí está veis esto significa que está baneado no puedo usar ninguno de estos enlaces ni max bounty ni m 102 esto está baneado por facebook veis lo voy a cerrar voy a quitar esta este enlace y lo voy a cerrar y lo mismo sucede con otras redes voy a poner este por ejemplo lo voy a copiar si es otra red todo advertising que son redes bastante buenas muy potentes pero que sus enlaces están baneados por facebook aquí le voy a poner este enlace es para astro y otras cosas y voy a dar a publicar lo mismo en contenido está no seguro veis porque esto está baneado y facebook no me deja trabajar con esos con esos enlaces y yo no puedo usar el indirecto ni a cortarlo si yo quisiera cortarlo voy a abrir por ejemplo a bytly bytly y voy a intentar acortar ese enlace que acabo de poner aquí vamos a ver aquí vamos a ver que hay link aquí vale este voy a copiar y me voy nuevamente a facebook está en teoría voy a quitarlo todo y voy a hacer uno nuevo veis aquí voy a dar clic nuevamente voy a pegarlo en teoría está ahí bytly y voy a poner este se ha ido aquí voy a poner este enlace también es para astro por ejemplo ya hago lo que quiera y lo voy a publicar lo ha publicado una vez si yo le doy otra vez lo va a leer en la primera vez puedo engañarlo pero luego lo va a detectar este enlace es para astro y otras por ejemplo y lo voy a dar en publicar ahí está veis la primera vez puedo engañar a facebook pero la segunda ya no en cuanto él lo lea sabrá que esto es un enlace baneado vale bueno pues para evitar esto lo que yo voy a hacer en lugar de jugármela con con esto pues voy a ocultarlo y lo mismo haré con todos mis enlaces que estén problemáticos que estén baneados en facebook como lo voy a hacer pues mirad voy a usar wordpress porque voy a subir un plugin es un plugin que oculta los enlaces no es cualquier plugin es un plugin es nuevecito de este año 2017 de hace hace nada y os lo voy a mostrar es un plugin de pago de my teams voy a subirlo me voy a ir a los plugins y voy a adicionar uno nuevo este plugin aparte de que lo tenéis gratuito existe también la versión pro y la versión pro pues es un poco más cara pero os va a dejar hacer cositas que es lo que yo realmente quiero que que hagamos voy a cerrar esto a ver si me deja arrastrarlo ahí estamos copiar y lo voy a instalar no sé cuánto tiempo se tarda en instalar veis aquí va poniendo cinco por ciento seis siete a ver si va rapidito mientras voy a ir buscando la página del tema me parece que es maíz esta el short en el pro de my team shop cuesta 29 dólares en lanzamiento como veis ha estado en 39 y lo van a volver a subir al 39 así que en el lanzamiento pues 29 dólares aquí no está adicionando todavía no acaba hace muchas cosas este este url short tener no es solamente un acortador sino que puede hacer un montonazo de cosas veis a ver os voy a decir básicamente cosas que tiene aparte de crear el short link es rápido completamente customizable mira esconde links de afiliados fácil de usar organizar los links mirar las redirecciones que tiene en la versión gratuita vosotros tenéis redirección 3 1 3 2 y 3 7 ojo facebook esto lo detecta no podéis usarlo si vas a usar facebook en la versión pro también tiene redirecciones con javascript lo cual es bastante bastante bueno en la pro tiene también meta fresh yo uso muchísimo el meta refresh para que mis enlaces queden perfectamente ocultos y mira tiene una redirección con y frames invisibles esta opción que también es en la versión pro viene con un iframe que ya oculta perfectamente todos nuestros enlaces los habéis visto ahora mismo como como lo he hecho yo en facebook y vais a ver cómo lo hacen ellos con una redirección con un inframe invisible abren una ventana podemos usar para nuestros enlaces los no follow y mirar no referer elimina los referers eso también es buenísimo para nuestro negocio nosotros que hacemos cpa hacemos afiliados muchas veces no nos dejan hacer determinado tipo de promociones porque nos leen los refererios bueno pues éste ya nos pone un no referer y eso es bastante bueno vienen podemos adicionar títulos mirar crack urls podemos bloquear las urls para que no se vean nuestros enlaces y afiliado también en la versión pro esto del no follow el atributo esto es en la versión gratuita pero en la pro también viene el crack in también viene en una redirección con retraso que eso también nos viene muy bien a nosotros en la versión pro también podemos adicionar shortcodes podemos hacer en reemplazos en en bloque si una oferta nos ha cambiado el enlace podemos poner otra simplemente cambiando en la url que hemos puesto veis esto también está en la en la versión gratuita y en la pro también viene con keywords en la pro también podemos deshabilitar los robots txt es podemos hacer varias cosas muy buenas estadísticas avanzadas en la versión pro veis aquí está la versión gratuita contra la versión pro a nosotros como marketers como marketers de cpa y de afiliados esto nos ayuda en un primer momento pero lo que realmente necesitamos es el meta refresh el iframe invisible el java script desde luego el club y más cositas en el delay que esto solamente lo tenemos en la versión pro nuestras estadísticas y bueno el style options podemos pasar un poquito pero lo demás no podéis bajar nuestra versión gratuita aunque yo voy a ofrecerlos ahora mismo la versión de pago y es así súper sencillito ya lo tengo aquí url shortener pro tiene que ser el pro by my time shops yo lo voy a tener aquí donde vienen las settings vienen permanente y tal y aquí viene short links le voy a dar clic veis ahora no hay nada voy a dar clic en adiós y aquí vienen las redirecciones yo puedo usar 302 307 301 las metas redirecciones las javascript y los invisibles iframes o el croquet para el efecto de este ejemplo voy a usar esta misma que habéis visto que está baneada que no me la acepta facebook y la voy a poner aquí les voy a dar un app link lo voy a poner ahí mi target es este aquí vosotros podéis poner un una borra de vanidad por ejemplo voy a poner ahí encuestas porque es para encuestas veis voy a elegir esta que va a pasar mirar si facebook lee esto para él le voy a decir que me lea solamente una determinada cosa y esa determinada cosa esta es una página de encuestas voy a poner y voy a cerrarlo y voy a dar al previo a ver si tenemos la página previa porque algunas veces las quitan default está y voy a coger únicamente voy a copiar la url buena pegar veis sin mi enlace de afiliado esta y esta es lo mismo entonces cuando entren los los robots van a llegar directamente a esta veis que tiene todo muy bien los pasos sus términos y condiciones privacidad contacto nos viene todo y si yo quisiera los podría mandar a otra página por ejemplo a la mía a mi página de origen que es esta promo news info esta yo puedo hacer lo que quiera vamos a probarlo vamos a probar con promo news info para que no para que veáis que puede ser cualquier página ahí está y ya le voy a dar aquí adicionar link puede hacer más cosas en la persona en el balance puedo poner un título puedo poner una corte extra que yo quiera puedo decirle que lo abran una una nueva ventana puedo decirle que sea no solo que envíe parámetros con el comando get o que remueva el referente todo esto yo lo puedo hacer en la versión pro en la versión gratuita no bueno ya tengo aquí mi enlace lo voy a copiar copiar también se puede dar a copiar y me voy a ir aquí vamos a ver y aquí le voy a poner control v ahí está y a las mejores encuestas y recibe un dinerito extra hoy mismo vale esto lo voy a embellecer porque aquí se ve feísimo entonces voy a poner encuestas para todo tipo de personas y voy a poner una imagen pues voy a poner por ejemplo esta son aleatorias porque es para el ejemplo y esto aunque lo voy a publicar estoy usando una página que no que no suelo trabajar voy a poner ahí encuesta estás para todo para todos y la voy a publicar bueno vamos a empezar espera que lo publique voy a volver a dar en publicar parece que no me lo ha leído ahora sí ya está voy a darle refresh a la página y ahora lo veréis como rápidamente me lo ha publicado sin ningún problema hay que está ley las mejores encuestas y reciben la logra ahí está encuestas para todos pero diréis y betty que esto lo puede ocultar como hiciste antes que lo lee una vez y luego no bueno pues vamos a probar lo vamos a volver a poner ahí está y vamos a poner más encuestas remuneradas 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 que nadie en el mundo mundial eso es una broma pero bueno vamos a poner así y no voy a poner imagen porque dirás hay claro habéis puesto la imagen y por eso no va bueno voy a quitar esto bueno no porque no voy a poner imagen y aquí voy a poner encuestas remuneradas para todos y voy a publicar sin más bueno voy a darle porque mi máquina está un poco extraña vale voy a refrescar la página un refresh voy a buscar mi publicación aquí la tenemos hace un momento lo veis es muy sencillo ya me voy a evitar el baneo y ya voy a poder hacer promociones más rápido atentos yo siempre sugiero que uséis landing page siempre porque a pesar de que esto es fácil pues aquí tendríamos una pérdida porque ya perdemos el pixel y perdemos determinadas cosas pero si estáis empezando tenéis mucha prisa o lo que sea este plugin de my teams que es el url shortener pro el pro la versión pro bueno pues está muy bien está solo a 29 dólares que es súper barato para lo que lo podéis sacar y os voy a dejar el enlace aquí abajo del vídeo justo aquí abajito de este vídeo voy a dejaros el enlace para que podáis adquirirlo y si la gente está dentro de mi grupo de del curso de smart cpa o bien del grupo de smart gram que son somos la misma casa somos la misma marca bueno pues entonces me contactáis y para vosotros tengo un descuento muy muy importante en este fabuloso plugin que os va a ayudar muchísimo a ocultar los enlaces ya poder trabajar de una manera muy rápida y muy segura todas las ofertas en facebook lo dejamos hasta aquí los enlaces aquí abajo en el vídeo e inscribiros al curso porque tenéis montones de ventajas aparte como esta que habéis visto ya que tengo descuentos especiales para la gente de mi grupo bueno pues muchísimas ventajas más los dejo el enlace aquí para que compréis el plugin y para que entréis a mi curso y los que estáis en el curso rápidamente me contacta si tenéis todos mis datos y os hago un descuento jugosísimo en este plugin que el desarrollador nos ha dado unas licencias pero pocas para nuestro para la gente de nuestros cursos lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo